¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El niño es su hija Su hija es el de la tía No es su marido su hija Es su hijo No es su hija Ya piqué historia No, es que lo tiene desde mi bebé Yo no he conocido a la mamá de mi hijo Ni la conocé A veces no la conozcan No, no he conocido Un saludo Sí ¡Vamos! ¡Vamos! Salud ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.